Ok, hay que hablar los temas por ahí, vamos un besito. Digo contemos por ahí, señor presidente, a toda la gente presente. Claro, que sí, con el vicio más o menos, ¿eh? Más o menos. Vale, bueno. Tiene una que dice que tomó hasta el monte el borrón al doblón del papá. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Que sé por qué, no sé para qué, como tanto, no está. Que estoy perdido, que soy un vicio, es amor, cuando apaga el ratito. Que no me deja respirar, en primera clase voy a despegar para no bajar. Que no me deja respirar, en primera clase voy a despegar. Que no entiendes, en segunda clase voy a enterrar mi mente. Muchas veces me toco adentro besar, si no hay dolor, tenemos que robar con general. Y con los pasos del monte, con el patolón, con las vecinas, ahora en la arriba Me pongo a brazo, yo te pongo a pedazo, esa collarita, dale la arena Y ese chaval quieto que en el vaso y en el barrio Y la gente se vende a lo largo del cuadro, el padre y el otro que quiero recapar en el otro lado Y la gente se vende a lo largo del cuadro, la gente se vende a lo largo del cuadro Y la gente se vende a lo largo del cuadro, el padre y el otro que quiero Y la vida siempre trae, cada mano con si tiene que tocar, no es lo que te da Pon el plomo, para el sabor, el suelo to do, el de repente, el de repente, el de repente Y el de repente, el de repente, el de repente, el de repente, el de repente El local de monte, el barcado norte, una vecina, para la vida. Tú no es como más, tú no es como te vas a hacer, es la cosarita, para la vida. Es un marido que le va a salir del barrio, así de repente se le añora el esbo de tu alejo, en tu nombre de dos, de tu caballos de lado. Es un marido que le va a saludar, la exceptionsa, la guerra, la guerra, la tierra. ¡Gracias por ver el video!